Bueno, atención a esta noticia que presentamos como alerta, porque ante las reiteradas consultas de los oyentes, se pudo conocer a través de la agencia de noticias de San Luis, que es la agencia oficial de noticias del gobierno provincial, que comentaron que previa consulta al Ministerio de Ciencias se pudo adelantar que se está trabajando en los detalles para dar respuestas a las medidas anunciadas y que fueron suspendidas por la Justicia Federal, que próximamente se va a dar a conocer el cronograma de todas estas medidas que habían sido trabadas por la Justicia y que serán anunciadas con fechas para los próximos días. Bueno, habrá que estar atentos porque sabíamos que luego de las elecciones en algún momento esta medida se dará por levantada y cuando esto suceda, bueno, el gobierno provincial está por supuesto que preparado para continuar con este que era un plan, no solamente que venía de parte del Ejecutivo Provincial, sino que además nace desde el Consejo Económico y Social y se reafirma en el Parlamento, en la legislatura de la provincia. Y todo esto que les estamos contando, esta comunicación de este cronograma, se va a dar a conocer por los medios y redes oficiales del gobierno de la provincia de San Luis, así que esto también, teniendo en cuenta ante cualquier anuncio que nos podamos llegar a encontrar por las redes sociales, bueno, esto puede ser fake, vayan directamente a los medios oficiales y redes oficiales. Obviamente que aquí en la primera FM Radio le vamos a comentar esto, pero insistimos, ahora hay que esperar la respuesta por parte de la justicia, ni bien la justicia habilite, según nos han hecho llegar, se está trabajando en los detalles para dar esta respuesta inmediata y en las próximas horas, en los próximos días, se van a dar a conocer cada uno de los detalles para que ustedes puedan acceder a estos cronogramas de entregas de créditos y demás que se habían anunciado por parte del gobierno de la provincia de San Luis. Créditos, ayudas extraordinarias, todo lo que impactaba directamente en quienes más necesitan en este momento tan difícil económico en el país y en el mundo. Estas medidas van a levantarse una vez que esto suceda, por supuesto, lo que se comunica aquí es que se dará a conocer este cronograma, así que esta es la noticia, ante los mensajes que están llegando, los pedidos de información al respecto, les volvemos a comentar que todo toda la información la van a encontrar en los medios y redes oficiales del gobierno de la provincia de San Luis, al que podrán acceder uno de ellos, como por ejemplo la agencia de noticias San Luis, que será encargada de publicar estos cronogramas.